La doctora Mondragón ha traído su equipaje. No te alejes. Ve acá. No te alejes. No te alejes de tu equipaje. Vengase. No te alejes de tu equipaje. Vengase, ven. No te alejes, ven. ¿Yo quiero perseguirme? No. No te quiero perseguir, dile. Vente, mami, vente. Ponte guapo para una foto, Marcela. Ah, pues, pero viendo para acá, eso, ahí. Se te daña tu juguete si lo golpeas. Mírame, Marcela. Una calavera. ¿Qué estamos comprando? Una calavera. Una calavera. Deja, dos calaveras. Yo, yo, yo. Dos calaveras. Ajá, ¿verdad? Ya, dejen ahí mismo. Dejen ahí mismo porque nos botan. Mira, hay un pinche. Yo creo que esos son luces para la moto, para el carro. Ajá. Estamos en... Comprando cerca a la casa. Pero mira, la calavera. Ah, sí, hoy día salimos caminando, ¿verdad, Noelia? Sí, sí, sí. Porque salimos a buscar... Algo para el carro. ¡Va! Falcón, ¿verdad? Vamos ver. ¡Gracias!